¡Gol del Cádiz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Descalante! ¡Es de Pizarra! ¡Es de Estrategia! ¡Con esa catapulta que tiene Luis Hernández de los saques de banda! ¡La pone milimétrica! ¡Primer palo! ¡Para la peinada de Rubén Sobrino! ¡Y el más listo de la clase! El argentino Que volvió hoy de lesión el de Bellavista Área pequeña Para de cabeza fusilar a Mamardas Billy, lo persiguió Lo trabajó el Cádiz Durante prácticamente toda la primera parte Es de pizarra Es de estrategia Gol de escalante Cádiz 1 Valencia 0 Lo celebramos Hay gol, el segundo Gol, gol, gol Gol, 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 gol ¡Sergí Guardiola! Le empuja Sergi En área pequeña Pero medio gol Es del Pacha Espino Que jugada desde San Jacinto Del Uruguayo Tumbando a la defensa del Valencia El último a Shomert Al que ridiculiza con un regate Dentro del área Levanta la cabeza el capi del Cádiz Y le dice a Guardiola Toma, métela tú Que a mí me da risa El segundo del Cádiz En el arranque de la segunda parte Goles psicológicos Al final de la primera Y al principio de la segunda Para matar al Valencia Para sobrevivir en primera el Cádiz Marca Guardiola Cádiz 2 Valencia 0 Vaya manera de arrancar la segunda parte Celebramos De Valencia Gol, 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 gol Del Valencia Gol, 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 gol Del Hino La cesión atrás de Luis Hernández No sé qué pretende hacer con el Ledesma que es uno de los porteros de la liga sin duda hace un mal control se la regala a Lino que a puerta vacía marca para el Valencia el regalo de Conan que le pone pimienta al partido aquí en el nuevo Mirandilla 6 de la segunda parte marcó Lino Cádiz 2 Valencia 1